Saludos, estamos aquí en el bosque comestible, disfrutable, sin trópico. Humildemente lo que intentamos es imitar el bosque, utilizando plantas que nos interesan a nosotros, colocándolos en diferentes alturas, en diferentes posiciones solares. Y hoy lo que vamos a hacer es sacar este sistema de un estadio de dormición. Una de las razones por la que podamos es porque las plantas, al cabo de un tiempo, por el clima, por el frío, si está lloviendo mucho, por ejemplo, esto también suele pasar, entran en un estadio de dormancia o latencia. Paran de crecer, por ejemplo, cuando han dado ya la flor también les suele pasar esto, y es una forma de ahorrar energía y hacer crecer el bulbo, por ejemplo. Entonces nosotros lo que queremos hacer es hacer una poda potente, por un lado para sacarla de ese estadio. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es activamos un ácido que se llama ácido guiberélico. Ese ácido determina el crecimiento de las yemas, de los tallos, ¿sí? Entonces lo que queremos es activarlo. Y para ello lo que tienes que hacer es, de alguna forma, podar toda una línea o todo ese espacio que, de alguna forma, es más amplio que una sola planta, ¿sí? Tiene que ser como un efecto, vamos a decir, de distorsión. Es como si hubiera caído un árbol sobre esa plantación, o ha habido viento y se han roto un montón de ramas. Así es como crear un momento de caos, ¿vale? Por otro lado, nosotros, en este caso, lo que queremos hacer es sacar la Artemisa de ahí. La Artemisa, en nuestro caso, ha cogido una envergadura terrible, más de tres metros, y en este jardín no es lo que estamos buscando. Os voy a enseñar. Ahí tenemos a la Artemisa, ya os digo, que está a tres metros de altura. Y claro, todo esto que veis aquí son sus brotes. Esto ya estaba cortado. Y en este sitio, pues no nos interesa que esté la Artemisa. Lo que voy a hacer es llevarlo a la zona de arriba. Bueno, os presento aquí a Rogirrin, número 3. Parece que ha encontrado la vía de entrada. Este es un macho que intentaremos conservar para que aporte genética. Eh, chiquichú. Vas a tener que ir fuera. Por eso hay una valla. Esta imagen es idílica. ¿Sí? Un gallito, una gallina, comiendo ligeramente por la huerta. Pero claro, ahí están las lechugas frescas. Y ya sabéis a dónde está yendo, ¿no? Sí, sí, rumex. Uh, me está comiendo el rumex, no pasa nada. Bueno, pues ese gamberrito en media hora puede hacer una escabechina terrible. Así que mi recomendación es meter patos. Bueno, ¿por dónde íbamos? Ah, sí. Bueno, ya veis la Artemisa en qué estadio está. Está en flor, entonces ya está en un estadio de latencia. Entonces lo que vamos a hacer es recortar esta cama. Empieza ahí y termina aquí. Y lo mismo con toda esa línea. Sí, Artemisa. Tenemos la lavanda aquí, pues, sufriendo. Luego tenemos unas albias, que están un poco mejor. Pero la Artemisa se ha hecho dueña del espacio. Ahí tenemos un poquito de nepeta. Y luego aquí tenemos un ciruelo. Estamos dando un poco de forma con esas piedras. La consuelda se queda pequeña respecto a ello. La Artemisa, como veis, está generando un problema importante. Está sombreándolo todo. Y la idea es llevarlo al bosque comestible, que es el que está por allí, que es un poco más salvaje. Ese sí que lo estoy intentando hacer con técnicas específicas sintrópicas. Pero lo que no he hecho, por ejemplo, es lo que le llaman la placenta. Sí, no he empezado con patatas, no he empezado con hortalizas. Directamente he ido a plantar lo que son los árboles primarios, los arbustos. Y luego también lo que es todas esas plantas acompañantes, funcionales, que les llamo yo. Son acumuladoras biodinámicas, en el sentido de que algunas acumulan minerales difíciles, como la consuelda. Otras fijan nitrógeno, como puede ser el aliso. También utilizo rovenia pseudoacacia. Estoy utilizando fisalis también como biomasa. Todos los arbustos que he puesto ahí son de hoja perenne, con la intención de que los pájaros lo puedan anidar. Aparte que voy a poner casetas. Pero bueno, aquí estamos con cómo revertir esa latencia, esa dormición de las plantas. Y cómo liberar de esa manera, por la poda, lo que viene siendo el ácido giberélico. Cómo me cuesta estas palabras. Ese es el nombre técnico que tiene. Y lo que eso nos va a permitir es, de alguna forma, reforzar las plantas y que den el último tirón, antes de que se vayan al invierno y pierdan la parte vegetativa. Estas son las herramientas que vamos a utilizar para podar aquí el bosquecillo. Aquí lo que tenemos es una hoz japonesa. Luego tenemos una cola de zorro. Unas tijeras de poda. Y luego aquí lo que tenemos son unas tijeras para podar topeáceas. Estas tijeras, la verdad, que tienen unas cuchillas gordas y pesadas que ayudan a cortar bastante bien. Luego ahí arriba tenemos un afilador y unos guantes para que las manos no sufran. Si estamos dándole duro continuamente, al final las manos acaban sufriendo. Esos guantes lo que nos permiten es seguir dándole duro. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ya veis cómo ha quedado. Ahí está el ciruelo, perdón, el cerezo todo solitario. Tenemos las lavandas ya conformadas. La consuelda con un buen corte incorporado alrededor del cerezo. Ya veis los pedazos de cacharros que genera la artemisa. Esto vamos a sacarlo en otoño, invierno. Ahí tenemos las lavandas hecho polvo. No han recibido nada de sol. Están sufriendo. Espero que con esta poda sobrevivan. Aquí tenemos las equináceas. Otra artemisa. Si es que solo había dos, pero fijaros. Una liada. Tanaceto, rebrotando, equináceas. Y estas lavandas, pues no sé, no tienen buena pinta. Pero de aquí yo creo que puedo hacer unos esquejes. Así que replantaremos eso que se ha ido. Tenemos aquí unas dalias todavía en flor. No las he cortado. Pero ya veis. Está tumbadísimo. Este es todo el material que hemos sacado. De esta cama de unos 5 metros. 6 metros. Todo esto lo puedo incorporar aquí a la cama. Troceándolo, obviamente. O llevarlo a la compostera. O llevarlo a una cama que estoy preparando. Vamos a hacer unos esquejes para recuperar esas lavandas que se han hecho trizas. Yo lo que voy a hacer es cortar un poco y clavarlas ahí. Entonces, a mí me gusta coger plantas con el tallo un poco lignificado para esta metodología, que va a ser cortar y meter en tierra. Y aquí le damos un pequeño ángulo. Y aquí le damos un pequeño ángulo. Mejor. Porque la batería es todo este tallo. Tiende a secarse, si no. Y ahora que estamos saliendo del verano, estamos al principio de otoño, podemos tener posibilidades de que agarre. Los esquejes bien metidos, ¿eh? Cuanto más nudos debajo de tierra, mejor. Ahora que hemos soltado el ácido giberélico, esperamos que las plantas resurjan o se densifiquen, ¿vale? O que, aunque sea, vayan rellenando el bulbo. Por ejemplo, las equináceas echarán alguna hoja más porque vamos a tener hasta 27 grados. En octubre, la segunda semana de octubre, subiremos en temperatura y con todo lo que ha llovido esperamos un rebrote de nuevo porque está siendo una primavera nueva. El mejor momento para podar en este clima, en el clima atlántico europeo, es cuando llegan las lluvias, ¿sí? Es un momento interesante, podemos cortar y luego cuando llegue el invierno, ahí habrá algo vegetativo para sujetar todas esas lluvias. Pero lo que intentamos es no podar en pleno agosto, a poder ser. En pleno agosto buscamos un poco de sombra, buscamos que la evaporación sea la menor posible. Y por eso lo hacemos en otoño, principios de primavera. Luego sí que en los frutales se puede hacer podas en verde porque ahí ya te ha indicado qué es lo que va a generar, ¿sí? Entonces le podemos dar... Un poco más por mi parte, echar un vistazo a estos vídeos. Nos vemos en la siguiente. Agur. Agur.